... 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 Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá. Efectivamente, en esta charla voy a hablarles del futuro. Para ser más exactos, del futuro del futuro. Y cómo la ciencia y la tecnología va a permitir modificar qué es lo que somos como especie. Pero antes de empezar con el futuro del futuro, quiero hablarles un poco del pasado del futuro. Casi todas las tecnologías inventadas por el hombre avanzan muy lentamente. Acá podemos ver un ejemplo comparando un avión comercial, un jet de la década del 1950 con un jet actual. Podemos ver que en los parámetros más importantes de performance de un avión prácticamente no se han modificado nada en 61 años. La velocidad máxima del avión prácticamente no se ha modificado. La altura máxima no se ha modificado. El rango de vuelo sin reabastecer combustible se ha triplicado. Que cuando uno piensa que eso sucedió en 60 años, la tasa de mejor anual es prácticamente cero. Y esto ha pasado mientras el precio del avión subió significativamente por encima de la inflación. Es decir, un avión hoy es mucho más caro en términos reales de lo que era 60 años atrás y nos da básicamente lo mismo. Si hacemos la comparativa con un auto, un Ford T de 1930 con un Ford actual, vemos cosas muy parecidas. La velocidad máxima se ha triplicado. Que cuando uno piensa que ocurrió en 81 años básicamente quiere decir que la tasa anual también es despreciable. El consumo de combustible ha empeorado. Y la potencia máxima del motor se ha casi quintuplicado. De nuevo, en 81 años es una tasa de crecimiento sumamente lenta. También con el precio aumentando por encima de la inflación. ¿A qué llegó esto? A que las tecnologías evolucionen tan lentamente. Básicamente, a que en el pasado el futuro siempre fuera decepcionante. Si les pregunto a ustedes cómo se imaginaba en el año 2000 en la década del 80, todos imaginábamos un año 2000 con autos voladores y toda serie de fantasías que no se materializaron. Yo me acuerdo del 1 de enero del 2000 mirar por la ventana y ver pasar un Fiat Duna y decir qué hemos hecho mal. Acá también hay una cita de un diario de Chicago, el Chicago Tribune del año 65, donde este diario serio predecía que en el año 2000 las convenciones de negocios se iban a desarrollar en el espacio en cosmoteles a los cuales la gente iba a viajar en sus naves espaciales personales. Bueno, todo esto llevó a un desencanto con el futuro, a pensar que el futuro al final del día nunca está tan bueno como lo imaginamos. Estas son unas postales que hizo una compañía alemana en el año 1900 planteando cómo se imaginaba en el año 2000, incluyendo máquinas voladoras personales, gente caminando sobre el agua, máquinas capaces de ver a través de las paredes o ciudades techadas. También todas fantasías que no se materializaron. Hablando del presente del futuro, la cosa está empezando a cambiar. Empezó a cambiar básicamente con las computadoras y la aparición de lo que se conoce como la ley de Moore. La ley de Moore sostiene que las computadoras duplican su capacidad cada aproximadamente 18 a 24 meses. Es decir, una computadora es el doble de poderosa de lo que era antes con sólo que pasen entre un año y medio y dos años. Esa gráfica que ven ahí se ve una evolución lineal pero el eje es logarítmico, de manera que está hablando de un crecimiento exponencial del poder de las computadoras. Y esto hizo que por primera vez en la historia nos equivoquemos pero al revés. De repente, el futuro empezó a estar mucho mejor de lo que lo imaginábamos. Eso que ven en la pantalla es una computadora, es un prototipo que hizo una empresa que sabía muchísimo de computación en el año 1954, RAND Corporation, de cómo se imaginaban que iba a ser una computadora hogareña en el año 2004. Y esta gente que sabía mucho de computadoras, la pregunta más fuerte que a mí me despierte esta imagen es para qué serviría el volante. Pero más allá de eso y de que esta gente haya quedado ridiculizada por su propia predicción, esto nos ejemplifica que en definitiva con las computadoras se produce un fenómeno distinto y que por primera vez el futuro es más sorprendente de lo que lo imaginamos. Los seres humanos no somos buenos para lidiar con fenómenos exponenciales. Lo que ven en la pantalla, la línea azul es una tendencia lineal, la línea roja es una tendencia exponencial. Cuando uno está en un fenómeno exponencial, al principio parece que no pasa nada, que ni siquiera avanza tan rápido como algo que avanza linealmente. Pero cuando empieza a avanzar, el recuadro chiquito es el recuadro anterior, de repente la exponencial empieza a tomar cierto ritmo y parece un fenómeno lineal. Pero si avanzamos un paso más y hay que cambiar la escala del eje, el cuadradito chiquitito, chiquitito, era el segundo que vieron recién, realmente las trayectorias divergen completamente. Cuando uno está parado en lo que vieron en la gráfica 1 o lo que vieron en la gráfica 2 es casi imposible imaginarse que lo que viene enseguida es lo que están viendo ahora. Veamos finalmente un último ejemplo. Hagamos la misma comparativa que hicimos para los autos y los aviones con las computadoras. Ahí estamos comparando una Apple 1 lanzada en 1977 con una MacBook Pro del año 2011 y podemos ver que todas las variables, la velocidad del procesador, la capacidad de almacenamiento, la memoria, la resolución del display, avanzaron a tasas de entre 25 y 60% al año durante 33 años. En definitiva, si promediamos estas tres tasas, es una tasa de 40% al año de mejora en sus parámetros con un precio que aumentó exactamente al ritmo de la inflación. Es decir, una computadora cuesta lo mismo que hace 33 años y nos da 40% al año más de lo que nos daba hace 33 años. Nos parece natural. Nos acostumbramos a que las computadoras cambien y que la de dentro de dos años sea mucho mejor que la de ahora. A nadie les sorprende mucho. Para mostrarles la magnitud de la transformación, quiero hacer un ejemplo teórico. ¿Cómo serían hoy los aviones si su velocidad máxima, su capacidad de reabastecimiento, hubiera evolucionado mejorando 40% al año? Básicamente, este avión que iba a 846 km por hora iría ahora a 790 veces la velocidad de la luz. y tendría un rango de vuelo sin reabastecer combustible de 0,55 años luz. Y volaría a una altura de 86 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y por seguir con el ejemplo del auto, el auto me enfoco en la potencia del motor. Estos 40 caballos de fuerza se hubieran transformado en 1800 veces 15 terawatts. Y lo expresé de esta manera porque 15 terawatts es el consumo global de energía del planeta entero en un año. O sea, solo un motor de auto produciría 1800 veces la energía que necesita el mundo entero en un año. Realmente, esto para mí pone en una perspectiva totalmente diferente lo transformador, lo revolucionario, lo abrumador que es lo que sucede con las computadoras. Pero sin embargo, hasta acá las computadoras no nos han dado mucho. Lo único que este fenómeno de avance exponencial en la potencia de las computadoras nos ha dado hasta ahora es básicamente celulares cada vez más chiquitos y televisores cada vez más grandes. Electrónicos de consumo. Pero eso está por cambiar. Y eso nos lleva al tema central de la charla que es el futuro del futuro. Y eso está basado en cosas que yo aprendí el año pasado estudiando tres meses en un lugar que se llama Singularity University en una sede de la NASA en San Francisco donde estuve estudiando todo lo más avanzado de diferentes ramas de ciencia y tecnología y cómo eso va a transformarnos la vida. Básicamente se los voy a ejemplificar con la biología. Hace cien años atrás estudiar biología era ir por el mundo buscando animalitos y hubo acá hay un sapo un dibujito del sapo después de dibujarlo vino a clasificarlo es un anfibio es vertebrado o invertebrado y entender los tipos de animales. Después vino el periodo de diseccionar abramos el sapo adentro y fijémonos qué tiene adentro después viene el periodo de manipular fijémonos qué pasa si le inyectamos nitroglicerina hasta que diez años atrás logramos secuenciar un genoma logramos agarrar el ADN del sapo y descomponer su ADN para entender la secuencia de bases que describen informacionalmente al sapo. ese cambio es absolutamente transformador porque hace que una ciencia como la biología que básicamente avanzaba a una velocidad relativamente lineal como los autos o los aviones de repente se convierte en una tecnología de la información y procesar información entender genomas decenas de genomas miles millones de genomas para extraer la información las semejanzas las diferencias es precisamente lo que las computadoras hacen muy bien y es precisamente lo que va a permitir que adoren más la biología avance a una velocidad más parecida a la de las computadoras que a la de los aviones y lo mismo empieza a pasar con otras ciencias como la neurociencia con la resolución de los escáneres cerebrales con la medicina con la inteligencia artificial o la robótica acá se pueden ver gráficas también logarítmicas de cómo crece exponencialmente la cantidad de genomas secuenciados y cómo decrece exponencialmente el costo de secuenciar o algo similar con la resolución de los escáneres cerebrales como crece exponencialmente la resolución y eso nos permite entender mucho mejor cómo funciona un cerebro y cada vez más al ritmo de mejora de las computadoras y lo interesante es que probablemente nos estamos equivocando de nuevo que si yo les pidiera a ustedes o incluso a alguien sumamente formado en biología en medicina en inteligencia artificial qué va a pasar en los próximos 50 años hiciéramos predicciones que cuando llegue el momento miradas en retrospectiva aparezcan tan estúpidas como esta en definitiva de lo que se trata es de que todas esas tecnologías toda la ciencia avanzando a velocidad exponencial promete generar cambios gigantes y cambios que ya no sólo se van a ver en una computadora mejor cada dos años o un celular más chiquito sino en cosas que empiezan a meterse mucho más íntimamente en qué somos como especie si ustedes miran estas tres personas un ser humano del antiguo Egipto que vivió hace 5000 años un romano hace 2500 y un argentino contemporáneo podrían pensar que en los últimos 5000 años las cosas han cambiado mucho y el punto principal que yo quiero hacerles en esta presentación es que no han cambiado absolutamente nada que todo lo que importa hasta ahora no se ha modificado y que vamos a vivir más cambios en los próximos 50 años de los que hemos vivido en los últimos 5000 en principio estos tres señores tienen en común que los tres comenzaron como un huevo fecundado 50% de información genética del padre 50% de información genética de la madre y desarrollaron un cuerpo un cuerpo virtualmente idéntico el cuerpo de una persona hace 5000 años en Egipto su estómago sus oídos sus piernas eran exactamente iguales que las nuestras de ahora apenas algunos cambios en nutrición pueden haber cambiado algunas pequeñas cosas tal vez algún punto más de coeficiente intelectual algún centímetro más de altura pero de nuevo si lleváramos estos parámetros a tasa de cambio anual básicamente el cuerpo humano no ha cambiado nada en los últimos 5000 años y ahora voy a meterme especialmente en el tema del cuerpo es uno de tantos temas en los cuales la tecnología y la ciencia van a transformar radicalmente nuestras vidas elegí por solo tener 18 minutos enfocarme en este en particular específicamente en el tema de las prótesis si pensamos la historia de las prótesis 100 años atrás si una persona perdía una pierna le ponían una pata de palo al estilo de las patas de los piratas cuya única función era simplemente apoyar el peso en el piso y no estar haciendo equilibrio en un pie un tiempo después vinieron prótesis un poquito más estéticas pero que no dejaban de ser básicamente una pata de palo disfrazada de bota actualmente la mayoría de las prótesis son más livianas más fáciles de colocar pero siguen siendo básicamente así prácticamente sin articulaciones lo más avanzado que existe hoy en prótesis es esta que pueden ver acá que permiten que básicamente están hechas con materiales ultralivianos tienen articulaciones que funcionan muy bien tienen una apariencia estética espectacular y en la frontera de la ciencia de hoy están los brazos o piernas robóticas acá vamos a ver un prototipo hecho por un inventor que se llama Dean Cayman de un brazo robótico controlado con la mente pero bueno básicamente la idea es hasta acá estamos simplemente tratando de darnos algo igual a lo que teníamos lo más parecido posible un brazo robótico controlado por la mente es básicamente tratar de devolver la función que tenía el brazo que perdimos y para mí la pregunta realmente interesante es qué va a pasar cuando podamos darnos algo mejor este señor es Oscar Pistorius es un corredor sudafricano al que le faltan las dos piernas está corriendo una carrera contra personas que tienen sus dos piernas ahí está ganando la carrera y ahora van a poder ver cómo corre con sus dos prótesis esto llevó a que por ejemplo el New York Times escribe una nota donde el título es ¿es discapacitado o demasiado capacitado? y de hecho Oscar Pistorius quiso competir en los Juegos Olímpicos se reunieron las asociaciones atléticas internacionales para discutir qué hacer con su caso y dijeron que él no podía correr en los Juegos Olímpicos por ser demasiado veloz y de hecho la resolución dice algo así como que su combinación de hombre y máquina es demasiado para competidores puramente humanos al punto que ser como Oscar Pistorius se vuelve aspiracional y Nike hace una campaña de publicidad con Oscar Pistorius como modelo las piernas de Oscar Pistorius no son digamos son mejores que las nuestras para un propósito muy específico que es correr carreras nadie querría tener las piernas de Oscar Pistorius en lugar de las nuestras pero es la muestra para empezar a preguntarnos qué va a pasar cuando podamos hacer piernas mejores que las nuestras para todo propósito ya no sólo para correr carreras sino para hacer todo lo que los seres humanos hacemos y yo tengo una respuesta para eso nos vamos a cortar las piernas y les puede sonar absurdo o horroroso pero la realidad es que piensen que si hoy en día entramos a un quirófano para cambiar la forma de nuestra nariz agrandarnos el busto o achicarlo o hacernos una lipoaspiración ¿cómo no vamos a entrar al quirófano cuando lo que puedan darnos sean funcionalidades que jamás tuvimos? ya no cuestiones puramente estéticas sino cuestiones centrales y funcionales de quienes somos piernas mejores brazos mejores oídos que escuchan cosas que no oímos ojos que ven cosas que hoy no vemos o mejorarnos la inteligencia o la memoria en definitiva para los más viejitos en la sala de lo que estamos hablando es de realizar una vieja fantasía que en alguna época era ciencia ficción que era el hombre nuclear y la mujer biónica y el cuerpo es sólo el comienzo porque también vamos a poder hacer este tipo de cosas metiéndonos con nuestro cerebro mejorando de nuevo nuestra inteligencia nuestro pensamiento nuestra memoria para terminar esta para mí es una buena metáfora del mundo vivimos completamente aplastados en un mundo que es a la vez maravilloso y sumamente frágil y escaso en sus recursos enfrentamos grandes problemas todos estos avances tecnológicos y todos los que se han materializado hasta la fecha no han evitado además que vivamos en un mundo con enormes diferencias sociales con un nivel absurdo de pobreza y aún toda la tecnología que desarrollamos hasta ahora no nos ha permitido evitar que esto suceda todos estos nuevos cambios que se vienen que son enormemente más veloces que los que vivimos hasta ahora implican riesgos enormes son grandes oportunidades y enormes riesgos riesgos de hacer malos usos de la tecnología riesgos de que esa tecnología está disponible sólo para una elite para unas pocas personas y que vivamos brechas sociales más grandes de las que jamás existieron lidiar con todo esto va a requerir que tomemos muchas decisiones y decisiones inteligentes y la razón fundamental que yo encuentro para hablar de estos temas es que la mayoría de la gente los líderes los ministros de salud los presidentes no se imaginan ni remotamente el cambio que se viene y no están preparados hoy en día no están pensando cómo tomar las decisiones en temas tan sensibles como este los dilemas van a ser prácticos pero sobre todo éticos y tenemos que estar preparados pensando para manejar estas situaciones para producir el mejor resultado posible para cerrar me gustaría decirles que si nosotros hubiéramos estado vivos en el año 1900 hubiéramos tenido la posibilidad maravillosa de ser testigos del momento en el que el hombre logró volar por primera vez si hubiéramos vivido en la década del 50 hubiéramos sido testigos de la invención de la televisión la magia de que de repente aparezca una imagen de algo que sucede a kilómetros de distancia en el living de nuestra casa los que vivimos la década del 70 pudimos ver el avance fenomenal y la transformación de las primeras computadoras todos estos momentos han sido momentos maravillosos de los que hubiera sido increíble ser testigo pero si quiero dejarlos con una idea es que ninguno de esos momentos es tan maravilloso como que nos toca vivir a nosotros ahora y que no hay mejor momento para vivir que este así que bueno muchas gracias